Saludos viejaros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadowverse estamos con el mazo de highlander highlander que significa que lleva una copia de cada carta pero hay una excepción que es mafiel soy sigma absoluto que de estas llevan otras copias porque preludios si no hay cartas repetidas en tu mazo excepto mafiel sigma absoluto tu líder obtiene la habilidad al final de turno si hay un solo combatiente de dado en juego un combatiente de dado al azar obtiene un mazo de dragón que yo me lo he hecho a mi gusto he metido un montón de papel de una carta he metido un montón de mazal y ya está es un mazo que creo que tiene bastante potencia las cartas singularmente y vamos a intentar ganar la partida con la habilidad de mafiel y un poquito de suerte vale robarte a mafiel robarte cartas que te ayuden a un mazo que está chulo es divertido porque usas cartas que normalmente no utilizaría y ya sólo por eso ya un mazo diferente así que vamos a jugar y a ver cómo sale esto mal vampírico vampírico rival meta vamos a quedar esto porque es muy bueno y esto para la vida vaciar es muy bueno tenerlo ya la verdad el problema es que no tenemos para lidiar con su turno 1 que es super molesto y le puede dar la partida vale no los tiene son muy buenos y el delirio del dragón también está bastante bien vamos a jugar a nuestro oráculo luego golpeo juramento para limpiar oráculo rampear 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 o al pecer era un poco malo tirarlo ahí a un 2-1 pero es que no me ha salido daño por turno así que el primero vamos a robar y si vamos a enterar siguiente turno que podemos jugar pues la verdad es que poca cosa la ala de la tormenta es que esto no lo quiero transformar podría transformar esto porque es muy lento cuánto vale le tengo que recomendar va de 6 al menos no me voy a estar presionando mucho esta tiene una salida más bien lenta si me sale un coste 5 a menor lo voy a jugar y lo voy a evolucionar o sea lo que sea bueno lenta pero sin pausa lenta pero sin pausa no me gustan nada mis jugadas no quiero gastar esto porque es perfecto para vida que gaste esto es irrelevante esto es mejor no hacen nada eh no hago nada no hago nada no hago nada no hacen nada eh porque él va a jugar dira o no si no hago nada se la han preguntado se la han preguntado no hace igual no? realmente con esta jugada lo que he hecho es recibir más daño simplemente vale pues jugamos esto mandamos vira y por mi que se muera el 2 a 1 o el 2 solo como un polinófino vale es lo mismo vale? lo que pasa es que lo cura esto voy a ser el mejor pero bueno no es una acción este así que me conformo ah para no tener la conflagración para limpiar todo problema es que este mazo específico llevamos el cerdito y poco más para curarme bueno quizás el cerdito no solo el culete bueno conflagración el problema de conflagración es que no limpio nada es mejor sacar un bicho traer no hace nada no es nada nada esta partida esta muy complicada tiene mucha vida, ahora tiene una serie lenta, pero tiene mucha vida y eso es natal, eso significa te mato con el murciélago es la típica jugada de ahí, con esta te mato con el murciélago como veis, me va a tirar el murciélago en el 8 gastando 7 y ese pp restante no le va a servir para nada y me va a matar igual, para lo que veáis que el nerfeo al murciélago en el 8 no va a ser tanto no es una cosa que vaya a destruir el juego, a destruir al vampírico, para nada va a evitar que cuando tenga una salida super explosiva, que ahora la tiene, te va a tener 7 al menos, te lo tiene que matar al 8 pero no, no tiene daño en solo no, no puede vamos a presuponar que no tiene el murciélago en la mano porque si tiene el murciélago en la mano, lo hemos perdido así que, vamos a hacer esto aquí mucho presuponar que no tiene el vampiro que es el de mano, es mi única esperanza para ganar la partida pero es, es broma no, es broma, es broma si lo tiene no lo tiene aunque así da muy poquita vida podemos hacerle hacerle daño no tiene el vampiro pero tiene eso ya si podemos presuponar que lo tiene, no esto me puede curar puedo bajar un bicho y convertirmelo pero es que no me muerdo aquí vale vamos a funcionarlo y ahora ya si tiene que tener vampiro no lo tiene me va a matar con eso bueno, con eso no lo tengo pues sin el vampiro no lo ha decidido tiene mucha suerte pero aún así final, es que suerte ha tenido que no ha tenido el vampiro pero aún así me ha reventado bueno, pues bien jugado por él vamos a echar otra partida vale, un imperial vale, esta mano tiene buena pinta estos dos me lo he quitado con esta mano del dragón vamos a buscar el rampillo vale a llamarle a esta mano no es que tenga muchos rampes el mazo también tampoco voy a buscar vale, dragón adormilado el galgo para robar puede ser muy interesante la vamos a hacer seleccionado bueno, vamos a poner el dragón no está mal, siempre pone a desillar un punto de vida esta carta, el dragón era de armisticio se dejó de usar por Garniex y cuando la cuando la nerfeng yo creo que esta carta va a ser mejor me da mi quisi porque la embestida la hace en turn 6 no en turn 7 cierto que no hace uno a todo pero es que tiene pinta tiene pinta de que va a ser mejor mira el rampillo el rampillo aunque vea aquí me debería coger esto para lo más mal porque el rampillo no me ayuda a ganar esto en cambio me puede ayudar a limpiar una mesa muy problemática ahora y estamos jugando a la defensiva si fuéramos primero quizás si no le hubiera coger el rampillo mira lo que ha ido mira que mesa me ha puesto aquí es perfecto este tío le voy a limpiar realmente es lo mismo realmente es lo mismo y con esto puedo soltarme un mando mirad que bien me voy a limpiar no lo veo con la mesa vamos a darle de juego conseguí limpiar la mesa esto siempre va a ser más útil a la larga el rampa es muy bueno pero esto va a ser más útil va a matar un bicho directamente vamos a buscar las cartas necesitamos la legendaria el marceline y ahora pues con el dragonero mataremos algo vamos disminuyendo los costes podemos hacer cosas chulas podemos robar podemos hacer esto y esto esa que tiene una daga es muy bueno porque con la daga se ha quedado magnífico vale, pues lo vamos a hacer así esto le evoluciono, le pido el tiro no ahora supongo que mira Arturo mira que buena es esta que buena es el mix con flagración pues está muy bien ah, es como lo hace ese es lo típico de evolucionar Arturo para que se me quede toda la misalidad no porque esto me limpia son más inteligentes porque así la conflagración le dejo un 2-2 a ver a ver galmiox pegaría de una a cada esto se moriría trataría se moriría algo pero como no tengo la habilidad del marceline tampoco es tan buena yo creo que directamente tenemos esto y ya ganeo por el turno siguiente y punto Latan sería muy molesto y te lo digo antes de salir que suerte tenía tío que suerte tenía tío que suerte tenía tío bueno la otra me he portado a la Moth que es muy buena para limpiar otra Artura es muy mala otra Artura es muy mala a ver, he portado a la Moth si que es guay esto es mejor 1,2,3,4,5,6 que bueno tío estamos jugando sin sin la legendaria y aun así estamos aquí aguantando estamos teniendo mucha suerte la verdad es que gane o pierde esta parte se está quedando super guapa madre mía madre mía madre mía madre mía no me la mata eh ¿cuándometréis este? si no 5 5 y 2 pues yo creo que si bueno serian 6 ganamos mucho bordo la verdad es que si hubiese jugado el mazel ahora mismo con la jugada que estoy siendo tan fuerte estaría sacando un valor impresionante aun así le estamos sacando muchísimo valor este Posidon ahora va a ser muy bueno o si no pues si queda uno ojo a Proto Gamuz a ver Proto Gamuz no es muy no es la mano del mundo limpio la meta es buena vale ya no me sirve la idea de Proto Gamuz vamos a protegerlos con Posidon y jugar el cero es una opción pues esto vamos a jugar esto pegar aquí disminuimos algo del coste vamos a hacer así me ha arriesgado un poco eso vale 2 1,2,2 y 2 me ha arriesgado un poco voy a obligarle a limpiar a él eso significa que tiene Celia ¿verdad? 4,2,6 no me mata con Celia muy buena partida la verdad es que la partida está guapa pierdo pero parrean mucho partida que si hubiese tenido el mazel y lo hubiera jugado posiblemente hubiera ganado posiblemente hubiera ganado como veis si no le sale el mazel el mazel es un dragón y 2 a menos pero bueno está muy guapa y vamos a echarlo vale tenemos Ram que es muy bueno tenemos esto que es muy bueno esto lo podemos quitar aunque lo puedo dejar para jugarlo en turno 4 por lo tanto si me gusta juego de rampeo luego juego de doble tunada esto también es más rampeo para luego vamos a usar el rampeo ¿no? hay que mejora si mejora luego vale voy a jugar a todos los bichos simplemente para presionar esto me baja esto me ha dejado el poco de un solo bicho y es una presión de mesa muy buena ya no voy a dejar nada hombre está la duda no voy a bajar vamos a bajar este yo prefiero ir sobreviviendo a este bicho es muy malo contra exilios pero si no me la ha exiliado es que no tiene exilio en la mano perfecto ya tiene menos ataque que lo podemos hacer que lo podemos hacer también voy a pedir al exilio la brava robadora bueno vamos a rampear y esto lo vamos a hacer para robar si baja algo que le pueda pegar que le pueda pegar que le podamos que le pueda pegar que le podamos pues yo creo que simplemente pues yo creo que simplemente todas cartas no es que podemos compartir aquí haz esto haz esto es que tengo que dar cartas haz esto por ganar me voy a dejar así bueno pues mira se queda perfecto esto aquí como vamos a gastar la evolución esto me da cartas a la chingue a dar 6-6 y nada siguiente turno pues iremos con el dragón otro dragón o el torino incluso está bastante malo contra Jhin quizá debería estar de lo bestia 16-6 eso lo compro necesitamos a Mazel vamos a estar ya Mazel esto podemos dar Mazel te estamos necesitando vamos a estar vamos a estar Vale, brudia. Vale, con el dañito de Karcha podemos matar esto muy bien. Vale, Conflagración... A ver, pensé que me va a hacer algo más. ¡Wow! Ahí tenemos una carta que la transforma, eh. Si no sale esa carta, se la le ama un poquito, eh. Vamos a jugar esto. Esto es bastante bueno. Juanita me humilla, la verdad. Juanita me humilla. Si no tiene Juana... Si se me pega la cara... Yo lo prefiero. Me pega la cara, muchacho. Vale. En serio no lo prefiero, evidentemente. En serio no lo prefiero. 5... 3... Y 2. 5... 3... Y 2. Pues creo que va a ganar en él, eh. Va a ser bastante... Se ha quedado chulo la cortina. Se ha curado mucho. Ha aguantado muy bien. Y... Lo que digo. No más se va a hacer. Bueno, tengo la carta que transforma en la amuleta, eh. Te damos roba, eh. Te damos roba, eh. Te damos roba, puede que salga, eh. Tengo un par de robos. Tengo un par de robos. Esto es de 4. 4, 4. Y tenemos la forma de amuleta, como mensaje. ¡Ja! Le gano. Y ahora sí que vamos a depender de esa carta al popio. Y, ah, sí. Ahora sí que vamos a depender de esa carta al popio. Y, ah. Le gano. Y ahora sí que vamos a depender de esa carta al popio. Ya sí, ya no lo sé. Ya sí. Quiero, que una carta para abrir. no tenía tanto robo ese tenía más robo pues hasta aquí el macillo de Mazahel ardea muy guapa la verdad es que simplemente por lo hecho lo ha cantado la partida, me da igual porque ha estado super chula así que si os gusta el vídeo pues dadle un buen like podéis suscribiros para hacer con su nuevo vídeo y mucho suerte en vuestro camino a viajaros, adiós